¿Cómo te llamas? ¿Qué tal? ¿Bien? Mira, pero estoy viendo que vamos conjuntadas con los flecos, las dos. Adelante, cuando quieras. Está un poquito nerviosa, que también es lo normal, es que no veas el tinglao. Están despacio, camina. ¡Muchas gracias! ¡Qué buena para los pequeños! 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 ¡Qué buena para los pequeños!